¡Hey! ¡Muy buenas las tengas todos mis señores! Estamos en un nuevo episodio más de... La gran serie de... Terraria Android 1.2.4 Las aventuras de Cilirino, así le puse yo A guía, me faltó ponerle guía Pero estamos en esta gran serie En el cual vamos a matar ahora El ojo de Cazulo, además de eso De que les voy a comentar algunas cosas Que tuve fallos en la grabación anterior Que vieron la semana pasada Pero ahorita nomás vamos a hacer una Plataforma muy muy básica Para matar al... Ah no Para matar al... Al ojo de Cazulo Pero primero vamos a hacer su crafteo Lo cual su crafteo necesitamos 6 lentes Estos lentes te los dejan sus hijitos Feos, asquerosos, hijos de su Pinche madre Una de las cosas que la chica fiestera Ahorita vamos a ver los NPC que me llegaron Fueron varios, fueron 2, 3 Con ella, porque se me ocurrió Agarrar una arma, y muchos Saben, y conocedores de Terraria que Agarrar una arma te llega un negro Cabrón, un negro bien pitudo Que te da por Detroit Y no te va a dejar en todo el día Porque nomás va a querer exceso 24-7 Pero no, 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 fuera de mamada A ver, hay que poner un antorche aquí Para que se vea En el capítulo anterior Tuve el problema de que El audio Cuando lo Cuando lo cambiaba de formato AVI, porque yo Este grababa en MP4 Pero no me lo agarra el Camtasia Lo convertía en AVI Al convertirlo Al convertirlo a AVI Una parte del video se atrasaba Se atrasaba el audio Como por 3 segundos Y se notaba Y ahora dije No, voy a subirles un video así No, ni de chiste Y bueno, se me ocurrió Dije Tengo el Sony Vegas para editar Así que Hay que utilizar el Sony Vegas un poco Y es como así Empecé Edité con el Sony Vegas Para que El archivo original Se convirtiera en otro archivo Y así pudiera editarlo Con Camtasia Y así fue como le hice Y me salió El archivo Se arregló El ojo de Cazulu Seis lentes ¿Por qué se pone un poco de lento A craftearlos? Sabe Pero vámonos a casita Hay que hacer una plataforma Lo cual podemos matarlo fácil Yo no sé por qué No se ha hecho de noche Bueno Déjame hacer un reloj Como les iba comentando Ya Duró 3 horas En renderizar Imagínense 3 Putas Hermosas Y espantosas Horas Lo bueno que estaba trabajando Así que ahí lo edité Necesito 3 días Hierro 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 Y Bueno Y esto Y ya Lo bueno que Pues ahí entre Que esperaba Que se editaba Yo casi no estaba haciendo nada Nomás estaba fuera de mi De donde trabajo Y ya se arregló la cosa No mames No son las 3 de la mañana Bueno Es que voy a hacer una plataforma Como la hice en la pasada En la serie anterior Que cruce de todo el mundo Me va a costar tanto 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 De De madera Lo bueno que creé un mundo Lo cual me salió ahí El El otro bioma El bioma Malo Es que estaba haciendo unas pinches casitas Por eso que tengo bloques Pero Ay wey Que acabo de tragar Y A veces me ahogo yo solo Pero como les iba Comentando Comentando Lo arreglé Con el Sony Vegas Con el Sony Vegas Ya el archivo Se arregló un poco A ver Que tanto puedo subir Aquí 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 Hay que hacer una plataforma En esta parte ¿Por qué? Porque yo lo Se arregló Y no mames Ya pude editarlo Eso si Pesaba un giga Con 17 Un giga Con No Con 700 megas El video Y dije No pues Primero lo convertí en AVI Y bajó hasta 500 Eso es cierto Un compa me dijo Al editarlo Renderice Todo eso Pierdes calidad Eso es muy cierto Pierdes mucha Mucha calidad Y me dijo Un programa Que me puede servir Pero es que Los videos que grabo Pesan mucho Ese es el problema Ah no mames Creo que la voy a necesitar Un poquito más alta Si Para Si un poquito más alta Para no Enredarnos Con aquel baboso Ah Algo así Y ya Los problemas Se fueron Y no mames Y otra de las cosas Que también Después de De ver Todo lo que hago Por ustedes Mis cilerinos Es de que El ¿Cómo se llama Este Este güey El Saku A ver A ver A ver A ver Aquí lo tengo El Sakamoto Me dijo Que en el siguiente Capítulo Que es este Hablara De las ¿Cómo se llama Carricaturas Que había antes Ustedes saben Yo tengo 19 años Yo soy de los Ya veteranos De eso Por así decirlo Ya viejito O sea Caricaturas Que veía antes Bueno Se los voy a dar Por etapas De los Les voy a decir Por así decir Bueno Es que no tienes Conciencia A los A los Al año A los De uno A cinco años Veía Tom y Jerry Veía mucho 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 Tom y Jerry Un Esa caricatura Está muy Muy chingona Muy Chingoncísima Me encantaba Verla Y aunque tenga Mucha violencia Hay que hacer algo Aquí Aunque tenga Muchísima violencia Me encantaba Era de Un gato Y un ratón Que se atacaba Bueno El ratón El gato atacaba Y se lo quería comer Y está muy Muy chingona Esa serie A mi me encantó Esta serie Y nunca Nunca se me va a aburrir Si la vuelvo a ver Nunca me va a aburrir Y siempre la voy a tener En mi mente Se los juro Y ya de ahí Otra serie Que se me ocurre Se me ocurra Creo que la de Don Gato Y su pandilla Ah ¿Cuál es más serie? Ah Si cierto La gran serie Que tenemos Todos los mexicanos Que es Ay cabrón No la puedo poner Ah pues Claro No mames ¿Qué pedo? Eh wey ¿Me estás trolleando? ¿Me estás trolleando? ¿Qué pedo? Wey Se supone que A lo que yo sé Y a lo que he sabido Se debe poner Honisto Honisto a fuerzas Un puto bloque Para ponerla A ver Ay wey Ese no es un bloque Idiota Pero era Tom y Jerry Don Gato Y su pandilla Así necesitó bloques ¿Es en serio? Esto te regenera vida Para que no sepan Te regenera vida Vamos a poner también esto Unos dos De cada parte Aún así Voy a dejar esa plataforma La plataforma La voy a hacer En otra fucking parte Ah ah Ahí está Tom y Jerry Era Don Gato Y su pandilla Las caricaturas Boss Bonnie El pato Don El pato No sé qué Ay anocheción Pues hay que invocar Al puto Ahí está El ojo de Cazulo Ya que la En el capítulo anterior Lo matamos muy fácil Y muy estúpidamente Lo bueno que ya la magia La tengo completa Porque no mames Tiene que soltarme Unos ojitos Y también Bueno el audio Lo estoy grabando Ya con Audacity Porque estoy probando Además de que se me chingaron Los manos libres Se me chingaron Así que Bueno otra caricatura Ya después de como Mi tipo adolescencia La caricatura Que empecé a ver Mucho Era Los padrinos mágicos Naruto Vean para qué sirve Esta plataforma Para que no se vea Muy abajo Y volverles a golpear Era A ver Naruto Si vi a Naruto Vi toda la Creo casi toda La primera temporada Y ya la chipude No la he visto Solo la he visto En capítulos Cuando son chidos Vi la pelea De Sasuke Contra Itachi Su carnal Madara No sé Me gustan más los juegos De Naruto La verdad A ver Naruto Los padrinos mágicos Drake 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 y George Charlie Soy siento F***ing uno Aunque esas ya no son caricaturas Ya son series Pero es que en general Las caricaturas Ya no me acuerdo Necesito ver Como tipo imágenes Para volverme a acordar Todas estas pinches series Que es un pedo No crean que me voy a acordar De la noche a la mañana A menos de que los veas Ahí si me voy a acordar Ah también Silvestre Y Piolín El otro de Correcaminos El ¿Cómo se llama? El Correcaminos No el otro El otro Un ratoncito mexicano Que corre mucho Ya no me acuerdo Cómo se llama No mames Tan viejo estoy Que no me puedo acordar ¿Qué pedo? ¿Por qué subes tanto? Supongo que tú No tienes que subir tanto Muerto Nos da carmes Y ese pinche carmes Y para Para hacer un pico Necesitamos Lo que nos suelta El pinche cráneo Porque ahorita No podemos hacer Nada más que el lingote Puros pinche lingotes Podemos hacer ¿Y qué más podemos hacer Con esto? A ver Se me Me da ganas De hacerme un hacha Me dan un chingo De ganas Porque el hacha Que tengo Está bien culera Aquí está Ya me dieron Esporas y aguijón Y aquí está La espada De 28 de daño Nos conviene Más tener Esa espada Porque además Mete veneno Y también Tener esto Porque nos conviene Más que la magia Bueno Más que el pinche bastón Culero que tenemos Ahorita Pero Aquí dejamos estas cosas ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¿Cuándo va a sonar la alarma? Hasta las 16 Ya llevamos un poquito Fucking tiempo Así llevamos 10 minutos Desde aquí veo Desde el Audacity Y yo Antes si veía mucho tele Hasta que la dejé de ver Hace un grande tiempo Que la dejé de ver Los NPC que me llegaron Fue el negro este De las armas El traficante de armas Que Me dan ganas De comprar eso Pero no tengo oro Nos vende Claramente El mini tiburón Y la druida Que nos llegó Por matar al ojo De Cazazulio Y nos vende Purificación Nos vende Las de calabaza Bellotas Y nos llegó Esta chezorra Que nos vende Cosas mamonas De aquí De fiesta Acá bien pinche loco A ver Nos llegó este cabrón Porque agarré esta arma Agarré la escopeta Se me olvidó Que los cofres También agarré De frotación Ya agarré Muchos de estos Que nos va a servir Para combinar Con Con uno de maná Y no sé Qué tantas cosas Ah y también Como una pinche piedrita También se puede combinar Verás que aquí Lo que quiero hacer Es una La plataforma La quiero hacer Hasta acá arriba ¿Por qué? Porque Es como Tipo Límite De No De la zona Terrestre Terrestre De lo De Bueno Aquí les explico Deja poner el mapa Completo De acá abajito Para que no tope Con estas partes Y yéndonos Mucho más rápido Aunque Es cierto El mismo Sakuto Sano Que está muy Difícil Tu nombre Me dijo Que ponían Rieles Ese es cierto Es mejor Poner rieles Porque como Los mundos Son muy Muy grandes Grandes Nos conviene Más meter Rieles Déjame ver Aquí están Los rieles Déjame ver Si los rieles Se pueden Meter En Con Con Las plataformas Ay me voy a poner Un putazo Pues bueno Que acaba De amanecer Iba a amanecer Ya tengo el maná Completo Ya necesito Estrellas Además de hacer Más de esas Cosicas Cosicas A ver Soy 101 Drake Bell Ay Charlie No Esa Ay como se llama Esta vieja Como se llama Esta vieja Mi senero Creo que si puedo Andar así Al idiota Ay No 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 quería ser Tantos Que imbécil Lo bueno que Si no se están Lo bueno que Se quedan así Ay como También Cual serie Ah la de El manual de Net Esa si está bien Perra Está bien Perra Series caricaturas De hoy en día Bob Esponja La pinche serie Es una puta mamá Esa puta serie Wey Net es una puta mamá Esa puta serie Que más serie Es que después Nickelodeon Si son la mierda Wey Ah si puedo Ponerlas Si puedo Ponerlas A huevo Y como se hace Un real Y como se hace Una vagoneta Yo creo que Con hierro También Ah Ah Mira se quieren Copiar de micro Para poder Crear Como sistemas Para que se abra Una puerta O algo así Ah pinche rat Pinches mamones Como se hace Un No mames Bueno Bueno Igual A rato A rato A rato voy a saber Cómo se hace Pero ya sé Que se puede Poner aquí Lo que no sé Es que si Avanza Es lo único Que no sé Si sigue avanzando Si es como Minecraft Que es por Procesores O tú mismo Le tienes que dar Acá Ay cabrón Que me parten Mi madre Déjame ver Cómo se hace Uno A ver si Con hierro Déjame agarrar Un poco De hierro Ah es que No me acuerdo No me acuerdo Me tengo que acordar Bien de cuáles Más series Veía Para comentarles Mejor Y Algunos Que ya son Viejos Como yo Se acuerden Algo De sobre eso O necesito Hacerlo En una mesa Especial No lo sé Yo Puede ser Puede ser Que se Que se cree En una mesa Especial Ven a la cerrería Es que así Son de mamones Los de terror Así son de mamones Para todos Necesito Es algo especial Pero igual La vagoneta Al rato Vamos a investigar Ya sabemos Que necesitamos Más hierro Hierro Hay montonal Gracias a esos mundos Larguísimos Así que Para el siguiente Si podemos Vamos por el Deboramundos Voy por A la selva Porque no he ido Para nada A la selva Por Esas cosas de Hay cabrón Hay cabrón Hay cabrón Hay cabrón No se me estanquean Esas cosas Hice un verguero Aquí vamos a tener Un puto errorcito Que necesitamos meter Ay wey Me va a castrar Poner esto Poner esto Ir Poniendo Esto Cabrón Ay dios mío Ay dios mío Voy a estar Alternando Jolinesh Tío Ah pero Por los reales Los tengo que quitar Verdad No pues ni pedo Así Así lo hacemos Ni pedo Dijo Juan A ver Si le dinos Tomi Es que no se me La verdad Les voy a hacer Si no se me ocurre Ahorita No tengo la mente Para acordarme Muy bien De todas las Pinches Serias Bueno caricaturas Que veía Antes En mi pinche Infancia Antes como que Teníamos cabrón No sé por qué Tanto había Tanta pinche caricatura De Boss Bonnie Del pato aquel De Tomi No sé Antes existía el cable Lo que Me preguntaba Ya mega cable Antes existía Puede ser O quizás Ya los rateros Ya existían A la verga Estope Ya con este Pinche arbolote Cabrón Hay que quitarlo Poco a poquito ¿Cuál es el pedo? Ah pues se quita rápido Con un pico Con este pico Aunque quiero El pico de carmesí Para poder Cuando nos salga El meteorito Poder picarlo O es que Es que el 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 cráneo No dura tanto Porque es el De los mods Que tienen menos vida Aunque necesito Una espada mejor Así que vamos Primero por el Por Bueno Entre cámaras Ahora si se lo Eso si lo voy a hacer Voy a ir por el Por el pinche Este cabrón ¿Cómo se llama? Ah el Deboramos No A la selva Por más Ay hijón Porque no tengo mucho Voy a hacer La arma Y voy a hacer La otra cosa Que viene siendo El El que Como un tipo Boomerang Pero En 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 un En circulito Eso también lo voy a hacer Porque eso También daña mucho Es como la Ay la de luz esta Que se hace con Lingotes sagrados Igualita Y hace un buen De daño Y si nos conviene Contra estos monstruos Nos conviene mucho Y también para después Ir al Inframundo Por El lingote Aquel de Ay ya no El lingote El lingote No se me acuerdo Como se llama Ese lingote Ya tan Es que no mames No he jugado Casi Terra Ya no lo juego Nomás juego Cuando Grabo con ustedes A lo mucho Voy a farmear Las cosas que necesito Y ya De ahí más Ya no juego O sea Aquí pido No se No se Es que ya No se si es que Ya no me interesa Tanto O es que Se me antojó Hacer la serie Así Poco a poquito Que vean Ustedes Aunque Bueno También Camilo Creo que así se llama Me dijo que Acaba de matar El pez Pinche volador ¿Quiere ser el Pinche pez volador? Pues el duke Fishot Que lo Mató Y el Este wey Que lo tuvo que matar Con un amigo Pero es que Ese wey Tiene una estrategia Yo he visto Estrategias De Empezar a ir Empezar a Dice Por rieles O sea Hacer una Gran mamadota Como esta Y empezar a poner Rieles A lo idiota Y empezar a ir De un lado Para otro Un lado Para otro Mientras lo atacas Eso conviene mucho O tener las alas Y volar por todas Partes Que iba a agarrar Así la hacha También eso conviene Mucho Así que Estrategias hay mucho Si no las puedes Investigar Hay tantos Youtubers De habla hispana Que también suben Terraria No soy el único Ni Ni Mister Mister Meta Eke No recuerdo como se llama Ni el otro No recuerdo como se llaman Estos youtubers También Que también suben Terraria Y suben mucho Aunque últimamente No he visto videos de ellos Porque no han subido Y eso que estoy Medio atentillo Ay cabrón Este wey subió mucho ¿No? Ah que pedo Wey No mames ¿Se acuerdan de la plataforma anterior? Pues vamos a hacerla Ay wey Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ay que bueno que lo matamos Luego Luego Ay si también El audio Este es que Hasta que compren nuevos audífonos Van a escuchar otra vez El Terraria Ya casi va a ser pronto Igual Ya vamos a acabar este capítulo Lo de Terraria El cual Ya Ya casi son los 20 minutos Y ya vamos a acabar Voy a quitar la pincha alarma Antes que suene bien culerísimo Pero que no quiero que se escuche Porque nomás la alarma de aquí Se escucha muy cabrone Ay wey Aunque podía grabarles el sonido Pero se va a escuchar Muy muy de fondo Muy bajito Si es cierto Puedo seguir Bueno Voy a hacer pruebas Yo lo que hago primero Es hacer pruebas Es que algunos youtubers Que nomás graban Y no hacen pruebas Yo lo que hago Es hacer primero Pruebas De audio De video Y a ver si está grabando bien Si todo está bien Primero la prueba Y luego ya empieza a grabar bien Si no Hay veces que si El pinche Hay un día si me tocó Que no vi bien Y no mames Fue un día Que grabé Putilandia Que espero que vean mucho Que no mames Se me olvidó Y no tenía el puto audio No te No había Como tenía configurado Diferente el audio Pero bueno Mesiler Esto nos lo vamos a contar Ya Mañana El siguiente capítulo De Terraria Pero espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Y se suscriban Que Casi ya vamos a llegar A los mil suscriptores Y espero que lleguemos ya Que nos van a atacar Y bueno mesilerinos Espero que estén todos bien Que tengan un excelente Fin de semana Y nos vemos Para el lunes Adiós Adiós Adiós